Muchas gracias Leandro, te lo llevas por favor, gracias. Como han podido ver hasta ahora, todos los proyectos son proyectos muy concretos, no se quedan en un ejercicio abstracto, sino realmente tratan de resolver problemas muy concretos y de esa forma tratan a contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas y eso también se va a ver en el siguiente proyecto. El grupo está conformado por Luis Cruz de El Salvador, Pepe Tonin de Brasil y Carolina Cornejo de Argentina y el proyecto se llama Abriendo Prisiones. Carolina. Bueno, primero les quiero hacer una pregunta, que es, ¿quién no quisiera vivir en un mundo pacífico y seguro? Yo creo que todos coincidimos en esto, pero la realidad dista mucho de este ideal. América Latina es la región con las tasas más altas de homicidios. Un informe de Naciones Unidas revela que en 2012 al menos medio millón de personas murieron en homicidios por muerte violenta. Y lo que quiero decir es que los homicidios son un indicador de violencia y la violencia es una amenaza estructural para todas las sociedades, para la seguridad y para el desarrollo. Ahora, ¿cómo están respondiendo los gobiernos y los estados a esta problemática? Con presencia policíaca y con construcción de prisiones. Estas soluciones están siendo efectivas. Sabemos que las políticas de seguridad tienen el objetivo de fomentar la rehabilitación, la reinserción, porque quien está en prisión no va a estar en prisión toda la vida, va a salir. No hay capacidad para tener a la gente presa toda la vida. Y ya sabemos, hay hacinamiento, la reincidencia continúa, aumenta la criminalidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es pensar por qué no está funcionando el sistema penitenciario, por qué no funcionan las políticas de seguridad. Y esto es lo que nosotros queremos hacer. Necesitamos saber qué es lo que pasa al interior de las prisiones. Hoy hay muy poca información disponible sobre cómo se maneja el sistema penitenciario. Y cuando hablo de información no me refiero solamente a estadísticas de cuántas personas hay en prisión, cuántas están condenadas, cuántas están procesadas. Me refiero a temas más concretos sobre cómo es el manejo administrativo de la prisión. Y no solo eso, la poca información que está disponible está dispersa. Algunas están en los ministerios de justicia, otras en las páginas web del sistema penitenciario. Pero, ¿qué pasaría si nosotros pudiésemos acceder a esa información? Un caso. En Brasil, una organización de derechos humanos hizo un pedido de información a una prisión en relación a las compras realizadas. Hizo una pregunta muy concreta. ¿Cuántas toallas higiénicas femeninas se adquirieron en esa prisión en un año? Luego, tomó el dato de cuántas mujeres había alojadas en esa prisión. ¿Y saben cuál fue la respuesta? Haciendo ese cruce de datos detectaron que cada mujer recibía al año dos toallas higiénicas. Y no solo eso, porque es un dato polémico. Entonces, fueron a verificarlo. Entrevistas personales con las mujeres en prisión. ¿Qué utilizaban? La realidad supera la ficción. Ellas contestaron que en lugar de toallitas higiénicas usaban pan. Y este es un caso más que muestra vulneración de derechos. Vulneración de derechos como muchos otros. Como el maltrato, la tortura psicológica, física, el hacinamiento. Y esto tiene que importarnos a todos, porque no se trata solo de derechos humanos. Se trata de en qué mundo queremos vivir. La persona que está en prisión es una futura liberada y va a salir. Entonces, ¿cómo queremos que vuelva a la sociedad? Y este tipo de preguntas que hizo esta organización, es una pregunta que se hacen también periodistas, organizaciones de derechos humanos, con las que estuvimos entrevistándonos desde el proyecto Abriendo Prisiones. ¿Cuál es nuestro problema? El problema de la violencia, el problema de los malos tratos que hay en prisión. Y cómo eso es una amenaza a la seguridad también. ¿Y por qué pasa esto? Porque hoy el sistema penitenciario es la gran caja negra del Estado. Nadie pide información, los que lo piden no siempre obtienen respuestas. Y persiste la discrecionalidad. La discrecionalidad y el maltrato. Entonces, ¿qué queremos hacer nosotros? Queremos abrir esta caja negra y empezar a hacer esas preguntas que muy pocos hacen. Generamos estándares de transparencia. ¿Qué son los estándares de transparencia? Son una herramienta para medir la transparencia en el manejo de las prisiones y la vigencia de derechos humanos. A ver, es una herramienta para el monitoreo social, que pueden usar cualquier persona, pero pueden usar los periodistas que están tratando de contar esas historias de lo que sucede dentro de la cárcel. Lo pueden usar organizaciones de derechos humanos que están realmente preocupadas por los derechos de la población encarcelada, como de muchos otros grupos. Los pueden usar los organismos de control que auditan los sistemas carcelarios, los mecanismos nacionales de prevención para la tortura. Los pueden usar los familiares de las personas en prisión para saber cómo se vive en prisión. Y estos estándares nacen de un trabajo profundo de relevar y mirar cuáles son las normativas internacionales. ¿A qué pacto suscriben los estados? En materia de derechos humanos y en materia de transparencia. ¿Y por qué en materia de transparencia? Para saber que lo que pedimos, tenemos el derecho de conocer esa respuesta. Nosotros generamos 150 estándares. Cada estándar se releva con una pregunta concreta. Estas preguntas están agrupadas en 28 dimensiones y en 7 ejes. ¿A qué me refiero con ejes? Ejes como transparencia institucional, transparencia presupuestaria, transparencia en las contrataciones, transparencia en el acceso a la salud, a la higiene. Ejemplo concreto. Nosotros vamos a preguntar quién dirige cada prisión. Es decir, no vamos a preguntar al sistema penitenciario de su conjunto. Vamos a preguntar a cada prisión quién la dirige, qué formación tuvo ese director o directora, cuál es el género. Y también vamos a preguntar cuántos colchones se adquieren. Porque cada persona en prisión tiene derecho a tener un colchón por lo menos. ¿Cuántos cepillos de dientes? ¿Cuántas toallas higiénicas? ¿Cuánto dinero público recibe la prisión? ¿Cuánto ejecuta? Porque nosotros queremos ver y queremos atacar esa discrecionalidad que hay. Porque solo atacando la discrecionalidad vamos a poder pensar en combatir la violencia y generar un mundo más seguro. ¿Cómo funcionan? Nosotros los estándares, que ya los tenemos desarrollados, los vamos a cargar en un sitio web. En ese sitio web cualquier usuario va a poder ver la metodología. Que esto es lo más importante. Más allá del sitio web. Y esto es algo que quiero destacar. El sitio web es una herramienta, es una plataforma. Lo importante es contar con estándares, con preguntas. Cada estándar tiene una pregunta, se van a poder descargar del sitio. Y así cada persona va a poder hacer un pedido de información o va a poder mirar si en los portales de los ministerios de justicia, de los sistemas penitenciarios, está esa información. Lo que nosotros queremos es que los usuarios después vuelvan a la plataforma y carguen las respuestas. ¿Para qué? Para poder tener un mapa de cómo funciona cada prisión. Para poder tener respuestas a esas preguntas que se dice su organización brasilera. Para poder ver si se están respetando los derechos. Y porque en definitiva después de esos datos vamos a poder hacer comparaciones, no solo en cada prisión, entre prisiones en la región. Y mostrarlas quizás a través de visualizaciones, que es una manera quizás más amigable para tomar dimensión de lo que dicen esos datos. Queremos contar historias a partir de los datos. ¿Y por qué son importantes los estándares? Primero van a permitir contar con más información y de mejor calidad. Esto va a permitir también que los agentes públicos, por ejemplo los periodistas, pero sobre todo el sistema político pueda tomar estos datos para generar mejores políticas de seguridad y para hacer que las prisiones sean realmente un lugar de reinserción. Y tercero, porque si nosotros utilizamos estos estándares y promovemos la apropiación colectiva, lo que vamos a hacer es combatir la corrupción que impera en el sistema penitenciario. Porque detrás de la corrupción no es solo un funcionario que se guarda dinero y lo utiliza para fines privados. Hay bienes y servicios que faltan y hay derechos ausentes y derechos que se vulneran y que nos tienen que importar a todos. Los próximos pasos. Estos estándares hoy los estamos aplicando en una prisión en Argentina, en Brasil y en El Salvador. Cada uno de los miembros del equipo está haciendo esto. Estamos armando el prototipo para el sitio web en el que queremos socializar toda esta información. Y los invitamos a que si les interesa el proyecto, si conocen una organización o trabajan en una organización de derechos humanos, si conocen a un periodista, si ustedes mismos tienen ganas de saber cómo está su prisión, cómo están sus prisiones y qué tan seguras van a ser sus ciudades, sus comunidades, que nos escriban un mail abriendo prisiones arroba gmail.com y los mantendremos al contacto. Gracias.